y no le llama la atención a los muchachos y que vamos vamos de en el juego vamos vamos le voy a llamar a tu mamá para que voy a hablar con tu madre voy a hablar con tu progenitor hola mi amor el poco hombre yo creo que ustedes están muy divorciados de la realidad cuéntanos muy machista sobre todo tuyo se me sorprende un hombre que habla tanto de una educación consistiva y en valores sí claro claro pero cuéntanos en qué estamos mal ayúdanos el poco hombre es un hombre que falta el respeto a la mujer que no es caballeroso como dijo el caballero que llamó hace unas cuantas llamadas atrás lo que ustedes están hablando es un hombre mamita y que un hombre colabore en su casa no tiene no es un hombre mamita no no claro que no no nos dejamos del machismo pero la dama que está ahí está colaborando con él cuando dice que porque el hombre hace el quehacer en la casa es es poco hombre o sea nosotros predicamos una cosa pero no es traccionar hacemos otra sí lo que pasa es mi amor que tú sabes que nosotros predicamos eso que el hombre puede ayudar a su mujer en la casa puede no debe ayudarle pero estamos hablando a nivel coloquial pero perdóname mi amor que te escuché estamos hablando a nivel coloquial de lo que la gente dice que es un poco hombre no es lo que nosotros quizás ni creemos es lo que la gente el pueblo manifiesta de lo que es un poco hombre pero fíjate que lo que tú entiende lo respetamos así mismo también lo que cada otro entiende también se debe respetar entendemos eso lo respetamos gracias mi amor un abrazo mira el poco hombre no pone un marco de televisión en su casa el poco hombre sale con una sombrilla a la una de la tarde para que el sol no le pique claro claro el poco hombre la lluvia dice no porque me puedo agripar se resfría el hombre se moja el hombre hombre se moja yo creo que ya se confundió un poco porque no tiene que ver nada inclusive el poco hombre es por decirlo así es muy parecido a la mujer porque no es que sea feminino ni nada es que le falta iniciativa el poco hombre lo que necesita es que yo esto o sea es que él es el hombre pero permíteme yo hay mujeres que tienen mucha iniciativa yo pienso que es masculinidad porque el hombre tiene masculinidad y la mujer tiene feminidad o sea hay cosas que son precisamente como para el hombre si yo como lo que dijo ahorita si yo voy manejando con mi mujer y se pincha una goma lo que manda que yo me apague a quitar la goma al poco hombre le falta hombrilla iniciativa no es que él no se siente hombre no es que él se sienta hombre sino que él cualquier cosa que él ve él no puede hacer porque le falta la iniciativa de decir no yo soy el hombre de ti soy yo que voy a resolver eso eso es así se está quemando el panel el poco hombre saludos hola hola mi amor cómo están todos bien mi amor un placer no hay cosa más grande que a mí me quite más la pasión del cuerpo que un hombre con un estropajo en la mano yo sé porque es que no combina que el hombre con el estropajo en la mano le diga laura se acabó el jabón aquí no hay aceite para fregar Laura tú oye dice Laura se acabó el aceite tú oye mira ponte en esto Laura aquí uno trata con grasa con grasa y no se quita la grasa con jabón de guava es con aceite Laura este jabón es malo este jabón es malo que sea la última vez que tú me comete jabón líquido dice mi querido coronel Porte que dice dice el coronel Porte que el poco hombre si habla bajito primero habla bajito tú nunca antes tú no ves con esa con esa voz a romper segundo para hacer ejercicio no usa pantalones cortos sino sudador y sudador y al momento y tenis blanco al momento de ver películas nunca ves películas triple no 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 eso es romántico de esa película que tú terminas el titán el titán que tú terminas llorando troya sí es la que fue la película tú sabes que en el rango académico sí hay varios escalafones está la primaria está la secundaria está la carrera universitaria sí claro luego está que es la licenciatura ¿no? después está la maestría luego está el doctorado el poco hombre tiene un doctorado en blanco con la mano atrás ¿cómo estamos? vecinos ¿cómo se sienten? se sienten se sienten dos cosas el poco hombre llega a la misa temprano sí y no se va a jugar un partido de bolseo no 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 ese tipo de el deporte agresivo no 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 es de su mira el poco hombre es tan indeciso que a él le preguntan le pongo cacho y él no sabe no el tipo le dice ¿tú quieres cacho y mayonesa? le cae un E lo que usted cree él se atreve a escribirle a la mujer preguntarle ¿cómo le dice? pregúntale a él pregúntale el tipo me pregunta ¿quiere cacho y mayonesa? cacho cacho y mayonesa échale un chin un chin le pongo un poco de mayonesa y la montaza ¿tú quieres montaza? no no me hace daño me da gastritis ay Dios mío no hay respeto saludos saluditos hermano el poco hombre tres cosas del poco hombre sí cuando el poco hombre está fregando porque hay que ayudar a la mujer a fregar claro pero cuando el poco hombre está fregando topla la cabeza por un lado ¿cómo así? ok ¿cómo así? así porque le cae la bombola en la cara le cae la bombola en la cara y hay pica en los ojos la bombola la bombola en la cara le cae en la cara cuando te traigando porque los vasos cuando tú le metas en el topajo bota un chiquiado los vasos la bombola ¿tú sabes lo que hace el poco hombre fregando también? ¿qué? él pone ese pie así como en cuatro fregando ay mi amor se rebosó de odio ella mi amor le salió lo macha qué pera mira linda sácale hielo a tu vaso que te siento rebosada wow es el programa más internacional de la república dominicana el más internacional de los programas de radio del mismo golpe saludos José de San Antonio Tejas saludos hermano ¿qué tal? hablamos del poco hombre todo bien yo soy un poco hombre ¿quién? yo soy un poco hombre espérate ¿es usted un poco hombre? sí por dos cosas cuénteme mi esposa elige mis amigos mi esposa decide cómo yo debo de recortar no mire ay ¿y qué tiempo tiene casado usted? yo tengo aproximadamente siete años después de siete años ya yo no tengo amigos ella pero una cosa ¿pero usted se siente bien estando con ella? yo siento en San Antonio Tejas y que mi amigo ya ni me reconoce por acá ay y algo importante en algún momento le ha molestado que ella le trate así o realmente a usted le gusta le agrada eso no maestro déjeme decirle si es poco hombre y es como ustedes dicen ya es por ser poco hombre ya yo soy el último que tengo en la última palabra en mi casa la tengo yo sí mi amor así como tú ay Dios es verdad es verdad pero usted se bueno pero que usted mismo se define como poco hombre si usted se siente bien bueno pues se siente bien y además no maestro maestro lo que sucede es que ya uno llega a la mujer que uno reconoce lo que uno tiene al lado que la tiene él que fuera del matrimonio no hay muchas cosas porque ya uno se tiene que se siente seguro y se siente bien bien con su esposo entonces ya uno no queda ese calificativo de ser como hombre entonces cuando ella me dice no me gusta como te recortaste ya tengo que recortarme como ella quiera para llevar las cosas en paz ok entiendo y el dinero lo maneja ahí en la casa me imagino si es posible no no ahí hay una excepción ahí el dinero lo manejo yo desde que me pagan hasta llegar a la casa cuando usted llega usted entrega si hay que entregar yo sé porque tú sabes que es respeto y para uno mantener la paz hay que entregar el dinero y una cosa dígame algo porque bueno también deben haber mieles e hieles en la relación en la relación amorosa en la intimidad ¿cómo es eso? cuénteme de eso un poquito no hay otra cosa ¿cómo es? ¿cómo es? sabes que ahí gobierna usted ahí gobierna él ok hay que hacer una antesada ok para que a uno le guarde su comida el golpe entonces tú te mantienes bien te mantienes haciendo las cosas bien durante el día pero ya si tú no entregas si tú no eres un poco hombre como ustedes están diciendo entonces en la noche no hay nada ok entonces una cosa mi don esa intimidad no, no, no estoy un joven ah perdón perdón amigo, amigo esa intimidad es ¿con qué? yo soy el joven que hizo la narración de Charly Menos ah que me escribió por Instagram sí, sí un placer hermano una cosa hermano querido entonces me dices que en la intimidad tú manejas esa situación pero ¿con qué regularidad es eso? esos encuentros son diarios son semanales son ¿cómo es la cosa? pero usted impone el momento en que se va a efectuar el acto usted dice esta noche o sea o sea o sea o sea pero usted dice esta noche se hace o no se hace ajá explíqueme eso algunas veces pero la gran mayoría de veces poco hombre el mismo golpe el poco hombre yo voy a llamar y es porque estoy llamando porque ese hombre hay que defenderlo este es pacifista ese señor es un Mahatma Gandhi de la paz en el hogar pero el que llamó el que llamó usted dice pero por supuesto porque él está él está buscando lo suyo él no le lleva la contraria para tener su cosecha en la noche pero un hombre joven yo vi el video que él me mandó un hombre de treinta y pico de años de verdad si treinta y dos treinta y tres él me mandó un video por internet narrando una lucha y un hombre joven está en la juventud está en la juventud pleno y bueno si decide ser así le va bien claro uno no puede juzgar a nadie por la persona que tenga le va bien eso hay que respetar eso se respeta se solidariza la gente con el hombre que llamó Dios mío yo sé el poco hombre sabe donde están todas las losas de la casa saludos buenas tardes todos los tratos todos los tratos ustedes han descrito todo tipo de hombre menita pero ese que llamó se llevó el galardón que ese que llamó se llevó el galardón pero un galardón el premio soberano al mamita y no te gustan así los hombres mi vida pero claro que no como te gusta el hombre yo no soy machista pero me gusta el hombre que tome iniciativa porque esa es una de las características del hombre machista el hombre menita el hombre que te diga quieta siempre está cantando ¿cómo que le dice? un quieta quieta no pero que tú ey te hablé ven acá tranquila por ejemplo yo tengo un carácter así muy imponente si tú te imaginas un hombre así que todo lo que yo diga diga que si es aburrido no eso no pasa a ti te gusta que te digan no que me maltrate no nunca maltrato pero que por lo menos tenga decisión una pregunta una pregunta a ese señor le hacen el cronograma del día de hacer el amor ¿cómo así? martes te toca miércoles no jueves no viernes no sábado vamos a ver domingo vamos a ver el lunes veremos el lunes veremos y el lunes dice hoy no hay nada te portaste mal o sea en el caso tuyo hagamos el ejemplo de que tú eres una mujer dijiste que eres una mujer imponente ¿no? vale ok entonces hazme hazme valer un punto tuyo hagamos el ejemplo ¿cómo cuál? lo que tú quieras lo que se va a hacer en esta casa esta noche no hay una imposición así como tal pero te puedo decir ya sé esta noche te voy a hacer un mangún con saranio y si yo te digo no 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 pero tú me vas a freír cebolla ¿verdad? te digo no la vas a pelar ey ey pélala coge ahí coge ahí y tú me vuelves a decir que no tú me vuelves a decir que no y yo te vuelvo a decir bueno voy a ver pero pélala ey pélala aunque te saque lágrima pélala aunque te saque lágrima y me le echo una tapita de vinagre y la remojo en vinagre por favor y te hago la cebolla y te le pongo todo lo que tú quieras le gusta que la domina en el caso de ella en el caso de ella sin maltrato y oye lo que ella dice que ella es una mujer que impone su punto no es una mujer sumisa es una mujer de carácter pero que entiende que debe por encima del carácter que ella tiene de su punto no tiene que haber un hombre que sepa quieta el hombre el hombre el poco hombre aunque no le guste la cebolla y la mujer se la guarda dice no sabe tan mal no sabe tan mal y se la baja es blanco o roja este es blanco o roja no, ese es blanco o es roja no, la mujer no le responde la mujer le dice tú la estás viendo tú la estás sí, sí, sí ah, sí, sí es roja pero mira no sabía tan mal la cebolla yo tenía mucho que no la comía no sabía tan mal el hombre el poco hombre el poco hombre está viendo su juego y la mujer le cambia el canal y pone a Ana María Polo sí y el hombre mi amor pero que oye la base está llena espérate que es un caso importante es un caso de una doña dominicana que va a estar hoy ahí la quiero ver mi amor pero que espérate que el dron lleva ocho ponches entre entradas a mí yo no tengo que ver con eso cómprate otro televisor pero eso es maltrato eso sí maltrato un hombre sí es invasión de espacios la mujer pone el programa y entonces él comienza a opinar con ella yo sabía que el Mario es esa doña y la mujer dice va a ver el juego no déjalo ahí que te interesa es que él es dócil es muy dócil saludos el poco hombre que buena dime hermano el hombre es poco hombre vio lo que hace él trabaja de ocho a seis la mujer no trabaja y tiene que llevar al muchacho al parque cuando cuando llega sí lo tiene que sacar al parque el poco hombre mi madre saludos saludos dime hermano el poco hombre el poco hombre se queja mucho se queja sí sí se queja mucho sí le pica el sol a las dos ella es verdad le pica el sol sí sí profesor yo conozco refunfuña refunfuña cómo así me preguntan me preguntan por aquí que si el amigo Antonio Martes es poco hombre Antonio Martes pero vamos a preguntarle porque Antonio siente si aquí sí sí Antonio usted es poco hombre Antonio como se siente usted buenas tardes bienvenido buenas tardes para todos al mismo golpe buenas tardes para todos usted está escuchando el programa y estamos hablando del poco hombre el amigo José Luis amigo oyente fiel de este programa pregunta que si usted es poco hombre saludo primeramente para José Luis que nos está escuchando con los oídos sí claro con los oídos como debe ser ve eso de poco hombre son estos hombrecitos que son miñi 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 que no tienen cara ve a la mujer yo le dije a ella verme pelando ese racismo de balón balón es un víver que no es ni guineo ni rulo ni plátano es marrón que tú no sabes que es tiene la forma la forma yo sé que es un víver porque nació de una cepa que no me la casa lo como yo no hay una cosa más dura de pelar que la guinea yo le digo a la esposa mía a ver yo quisiera que esa guinea me quede con saboya guinea ella que va a saber tiene que saber la guinea no porque tiene un sentido de cocinar cuál es el sentido por ejemplo echarle naranja agria el que no le eche naranja agria a una guinea no sabe lo que comer usted no ha respondido si usted es poco hombre o no bueno yo poco pero mira mi talaje mira mi talaje un hombre que maneja más de 300 guagüeros ah tú crees que yo soy yo puedo ser un poco cuál es la característica de un visitante de un poco hombre que va al hotel suyo allá al hotel suyo al guacamayos al guacamayos bueno ve que usted vea que usted dice es un poco hombre ve yo he visto hombres que llegan que llegan allá cargando la cartera de la mujer cargando la cartera caballerosidad caballerosidad pues eso es una farta eso es eso es parte de un gesto noble yo he visto hombres allá en el hotel que llegan y es la mujer la que paga no pero puede ser que la mujer maneje las finanzas no 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 el hombre tiene que manejar su cuarto y es trujado hay pocos hombres que tengan los cuartos bien ordenados y que de 50 de 100 de 200 y 500 eso es de pocos hay pocos hombres también tener los cuartos de nada el hombre tiene que tener los cuartos embujuliaos por ejemplo en el caso suyo usted duerme usted duerme con pijama con pijama en cuero no eso no se debe a mi me la ropa me da piqueño me da piqueño saludos el poco hombre buenas tardes hey yo sé ñonguito la gente hey mamota oye el poco hombre sabe que siempre pasa en la casa el día entero en pantalones cortos el día que se pone un pantalón largo piensa que lo van a llevar para el médico el pantalón corto para hacer cualquier cosa Dios mío saludos bueno el poco hombre ustedes del inicio dijeron el poco hombre un indeciso no se decidió ni a ser pájaro ni a ser mamita no pero no le diga así no esa palabra es fea y denigrante no homosexual no diga así hombre no sea malo saludos el homosexual depende si tiene dinero muchachos pero protegen yo sé oye oye características por ejemplo de un poco hombre ajá mira el poco hombre se caracteriza porque por ejemplo él usa un jean azul claro ajá azul claro ancho ajá sí un polochel de rayas con cuello sí por dentro del pantalón ajá con un hotel y new balance grande que le quedan grandes y es flau que tiene barriguita entonces tiene tiene una o una toyota siena o una odyssey sí una van que tiene sí sí el familión es el que lleva a los niños al colegio es verdad es un hombre es un poco hombre por ahí que anda una internacional saludos buenas tardes buenas tardes dímelo hermano de filadelfia hey filadelfia el poco hombre cuéntame sí mira el poco hombre es aquel que no atiende a su familia que no atiende a su esposa ay un poco hombre es aquel que tiene mujeres por la calle que no cuida a su familia oh dios wow como los pétalos de una rosa wow 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 excelente buen aporte dios mío quiero aprovechar la oportunidad con la mujer al lado no 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 tienes razón rafaelito tienes razón quiero aprovechar la oportunidad para decirle a la gente que está camino a su casa que llame a su casa ñonguito y le digan a la muchacha del servicio que le digan a la hija al hijo que saquen el vino temprano que siempre lo anunciamos aquí la cervecita el roncito porque hay una bohemia en un momentito con uno de los mejores cantantes de este país arreglista compositor productor trayectoria por demás duro estará con nosotros Peñazo tocando guitarra en vivo la estrella el gata autor del tema mi mujer me gobierna si lo pusimos lo pusimos buenas tardes hermano cuénteme del poco hombre el poco hombre en el acto más activo no le pregunta a la mujer mi amor te gusta y esto y lo otro y si una indecisión carajo respetemos bueno pero bueno es válido que se le pregunte no es malo durante el coito preguntar refleja la responsabilidad que tiene el hombre de hacer que su mujer se sienta bien si 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 hay que tomar en cuenta si a tu pareja le gusta eso el que eso es algo que se le pregunte si porque si tu le preguntas dos o tres cositas y tu no la ves porque eso va a depender el te gusta viene con una respuesta de allá para la buena si si claro viene con un icy papi como un icy papi un icy papi un icy papi con vaya aplauso aplauso pero por ejemplo cuando tu le preguntas te gusta y él dice claro te esta gustando no 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 me le pongas ingredientes saludos buenas tardes muy buenas tardes dígame hermano yo te voy a decir una cosa hay que dejarse de vaina porque no es que uno sea de que machista para que no venga la feminazia y que a vener y que a condenar a uno a la mujer lo que le gusta el tigre es que tenga decisión que le digas tranquila eso es decisión que cualquier vaina que te vas a morir como la cosa oye lo que hay cuando le digas mi amor oye lo que hay tengo deseo unos fris pico con queso y un salamito bien ay yo no estoy en eso yo no estoy en eso mi amor porque te siento mucho calor tranquila breve que te vas a morir morirás 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 pero con eso el símbolo no se puede quedar para que ella entienda que es con ella si quieta si ejecuta tu prio en jockey no el prio en jockey saludos buenas tardes buenas tardes dime hermano hey antes de todo es importante que los tigres sepan que lo más importante de todo es no darle tormento a su señora si no darle tormento a su señora hacerla feliz correcto claro eso es lo importante sea como usted sea pero no le dé tormento a su señora ahora bien el poco hombre que a mi me quilla el que va al supermercado con tres funditas y tiene el empacador que llevarle la vaina al carro para el darle 25 pesos eso es poco hombre verdad bueno depende de quien sea explícame cuáles son las circunstancias si porque a veces puede ser tres funditas pero tuve ese muchacho ese empacador como con tanto esmero que te lo empaca a usted dos funditas se lo está empacando con amor no y de esta ciencia le da lo que sea porque bueno no lo escuché pero a veces como para ayudar al muchacho ellos tiene algo que ver con tu congraciate con esa persona ayudarlo ayudarlo porque ellos saben que ellos viven de eso claro si tu lo ves con entusiasmo empacando dáselo ahí porque da vergüenza da vergüenza que tu con dos paquetes o un paquete de papel de baño una funda de algodón que batalla un ambientador un baigón y seis huevos que lo echan en seis fundas que tu lo dejes que lo hagas es que un hombre tampoco tampoco un hombre va a un supermercado a comprar un baigón a comprar tú sabes que son un par de funditas un litro de leche y comprar un pocón y seis huevos empacados va por la fila de la caja expresa y a comprar una sola cosa y va al supermercado la mujer lo llama entonces tú estás en el supermercado y que tú te vas a comprar un baigón me tope con una cucaracha o sea que yo yo desde que vi esa cucaracha y no había ahí abajo en la despensa yo te he dicho que ese baigón tiene que estar ahí por el tiempo porque el pocón es como que le da asco a muchas cosas todo el mundo es guapo hasta que la cucaracha vuela todo el mundo el poco hombre saludos buenas tardes buenas tardes dime hermano del municipio de guerra chamo le habla cuénteme hermano bueno mira yo estoy de acuerdo con lo que dice Abelino yo entiendo que esa señora le dio tomarse en cuenta por su edad por su trayectoria que está desde la edad de Trujillo en la televisión y en la radio entonces Romeo Santos inclusive dijo que se quede dominicano que él lo dijo entonces estoy de acuerdo al 100% como va a venir espérate 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 tú estás de acuerdo que se lo den a ella espérate que se lo den a ella claro eso lo estoy diciendo yo a este muchacho espérate es que lo entiende tú estás viendo no se sabe de que tú estás hablando entonces usted cree que debieron dárselo a ella hola a ella sí ella se lo merece por su edad por su trayectoria y su trabajo ok perfecto yo estoy de acuerdo bueno ustedes saben cómo hace su cosa el otro día yo debí venir aquí iba a quemar ¿quién habla? deberíamos nosotros preguntarle a Romeo Santos vamos a ver cómo se siente Romeo por el hecho de que el país ha mostrado cierta inconformidad con el discurso hay un grupo que están a favor y otro en contra sí y la gente lo que le ha molestado a la gente como la forma que él manejó el discurso exactamente hay dos cosas sí la primera vamos a ver la primera yo entiendo que gracias por darme la oportunidad Romeo yo entiendo que tú tienes una carrera por delante de muchos años todavía y que podía acroarte esperar años más adelante para darte porque tenemos una filita buena de gente por darle ese gran soberano un Luisito Segura un José Manuel Calderón un Ángela Carraco un Jochizaco la misma María Cristina Camila soy la luna no entonces vamos al caso de María Cristina Camila hermano usted las probabilidades y Dios la guarde con mucha salud y en las mismas condiciones de tener una mujer de 103 años en un escenario a esa hora todavía que por su propio medio camine hasta el escenario son remotas ya que está ahí señores premienla pero preguntémosle a Romeo a ver qué piensa de lo que la gente ha dicho Romeo tú me excusas tú me excusas con cariño tú me excusas buenas tardes Romeo bienvenido bueno buenas tardes para todos para mí es un placer estar aquí con ustedes ay hijo let me find Romeo pero la gente dice que usted no es dominicano como la cosa mira hay personas que me están juzgando por mi nacionalidad por mi sexualidad también se ha cuestionado eso se ha cuestionado eso y en verdad sentin flavor en realidad yo le quiero decir que yo no vine a buscar ese premio yo vine a buscar en realidad unos mangos que me regalaron ajá te topaste con el premio te topé con eso fíjate que yo duré mucho sí sí qué usted estaba haciendo buscando unos mangos vanilejos le dicen que usted estaba comiendo un sándwich y un lecho sacado porque oye lo que yo te critico Romeo ya tú tienes unos altos diciendo que tu mamá es boricua que vive en puerto rico que tú no naciste aquí que naciste en nueva york y te criaste en el bronco pero que en verdad tú sientes que eres dominicano no es que tú no lo puedes decir tú lo puedes decir donde tú quieras pero ese no era el momento y el escenario excuse me any flavor Frank will be here y tú de dónde eres de Herrera dominicano 100% rica del café de Herrera entonces yo te voy a decir dos cosas o varias cosas que tú me vas a decir a mí si yo soy o no soy dominicano cuéntenos a ver a ver mira yo bebo por ejemplo cuando me dan el café sentí frío yo echo el café en el platico ahí abajo en la taza ajá en el platico en el platico de la tacita sí de la tacita ahí usted se lo bebe y lo asoplo y lo asoplo que no es eso no es dominicano va a poner dominicano ñunguita el dominicano eso es parte y que no usted hace señor en el platico de la tacita pero eso es dominicano ok mira y lo asoplo ajá confórmate con eso lo asoplo sí sí lo asoplo qué otra cosa mira yo por ejemplo le pongo vaso 555 a mi puerta que me sirvan cuando se caiga el vaso clink 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 en el sueno lo envuelve en papel de periódico ¿cómo va a ser? sentí playboy ¿y qué? ¿el sudor de carburo? no lo que pasa es que la ropa sucia ajá en el hamper ¿dónde? ¿a dónde? eso qué está de amarrar Romeo está de amarrar Romeo no pero Romeo está de amarrar no Romeo muchas gracias por venir al mismo golpe gracias Romeo